¿Tienen huevo? ¿Tienen huevo? ¿Tienen huevo? Ya no sé por dónde empezar. ¿Saca las tijeras? Tú las tienes en la mochila, ¿no? No me... Nada de escribir. Solo una libreta. ¿Qué, chihuah? ¿Qué, baby? ¿De qué? ¿Apa, Billy? ¿De qué? No. No. En que van a una libreta, que hay que traer una libreta. ¿De aquí? Eh, no, para lectura. ¿Que está bien difícil o qué? A ver. ¿Es qué? ¿Saca las tijeras? ¿Cuida? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Es qué? ¿Saca las tijeras? ¿Cuida? ¿Cuida? ¿Cuánto? ¿Qué? Las tijeras? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo? Un unboxing de un Xbox. Este está chido, Laura. Nada más que lo empaquetaron. Llegó por HL. Nada más que... No, este lo requieron por PEDEX. Nada más que... Lo empaquetaron bien bonito. O sea... Bien un canijo. Todo no está bien. ¿Se acuerda, Peña? ¿Tú? Vamos ver. ¿Una cantidad? ¿Se acuerda está ahí? ¿Y? ¿Eres el veneno? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Eres el veneno? hay que abrir hay que abrirle aquí cómo se ve el xbox por dentro está chido si a la consola pero de dónde se prende cómo que dónde se prende por allá por acá no control verde que ya lo conocemos ya lo tienes tiene cable hdmi que ya tenemos cable hdmi una pila este es A ver, pero espera que ya se estén. ¿Está chido, no? ¿Eso no está bien?